Hola, chicas, bienvenidas a esta sesión complementaria de Español Superior 4. El día de hoy vamos a abordar un tema que por cuestiones de tiempo ya no pudimos completar en la sesión normal del martes, pero vamos a terminar con este video complementario. Bien, el tema son las diferencias entre las relativas especificativas y las explicativas, ¿OK? Tenemos que prestar atención a este video porque nos va a servir para hacer nuestras fichas que vamos a entregar próximamente, ¿OK? En las fichas que yo les pedí van a poner un cuadro comparativo con las diferencias entre las especificativas y las explicativas, ¿OK? ¿Por qué este video? Para que ustedes no tengan que leer esa parte del manual y quede un poquito más claro y sea más rápido, ¿OK? Bien, ya habíamos visto que las oraciones subordinadas de relativo pueden ser especificativas o explicativas, ¿OK? Las primeras son modificadores que van a delimitar al grupo del que forman parte, ¿OK? Por lo tanto, van a ser dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si las elimino, voy a alterar el significado de mi oración, ¿OK? Por ejemplo, yo tengo que van a arreglar las calles que están viejas. Es una oración subordinada, en este caso, que están viejas. Es una oración subordinada de relativo especificativa. ¿Qué me especifica? Que solamente van a arreglar las calles que están viejas, ¿OK? Por el lado contrario, las explicativas lo que hacen es agregar información adicional. ¿Cómo lo hacen? Por medio de incisos o aposiciones, ¿OK? Esos incisos pueden traducirse como información que podemos poner entre paréntesis, ¿OK? Esto hace que este tipo de oraciones sean un poquito más independientes, que puedan ser eliminadas sin afectar realmente el significado completo de mi enunciado. ¿Cómo en van a arreglar las calles que están viejas? En este caso, cuando yo tengo van a arreglar las calles que están viejas, yo estoy entendiendo que todas las calles están viejas y todas van a ser arregladas. Por lo tanto, si yo quito este tipo de oración subordinada, no se va a afectar realmente el significado. Bien. Ahora, vamos a ver un poquito más acerca de las diferencias sintácticas y semánticas y prosódicas que tienen este tipo de oraciones, ¿OK? Hay una diferencia muy clara que podemos ver, que es una diferencia prosódica. ¿Qué quiere decir esto? Prosódica quiere decir con el tipo de tono que tenemos o incluso las pausas que hay. La prosodia estudia todo esto. Entonces, las diferencias prosódicas en las especificativas y las explicativas son que las especificativas no forman un grupo entonativo propio, separado del antecedente por pausas. ¿Qué quiere decir? Que no hay pausa entre la oración o la proposición primera y la proposición subordinada, es decir, la segunda, ¿OK? Solo va a haber pausa que se traduce en comas si se coordinan con otras subordinadas. En este caso, sí van a llevar una coma antes de la i, pero solamente en este caso. Por ejemplo, se fueron amigos en los que había confiado, coma, y que lo apuñalaron por la espalda. En este caso, yo estoy uniendo dos tipos de oraciones subordinadas en los que había confiado y que la apuñalaron por la espalda, y solamente por esto puedo poner una coma. Pero no hay coma entre amigos y en los que había confiado, ¿OK? Si hubiera coma, en este caso sería una oración explicativa, ¿OK? Otro caso en el que yo puedo poner comas en las especificativas es si yo tengo una oración relativa libre y semilibre, que sea tipo refrán. Por ejemplo, el que calla o torla. En este caso, esta oración no es explicativa, pero sí es especificativa. Ahora, las explicativas, la principal referencia que tenemos para identificarlas es que son un inciso, y esto es que son un grupo que se entona o se pronuncia separado por pausas. ¿Separado de quién? Separado del antecedente o de mi oración, la primera proposición, ¿OK? Por ejemplo, cuando yo tengo los árboles que se helaron, son cerezos. En este caso, yo tengo que decir, los árboles que se helaron son cerezos. Esa mini pausa que yo hago y que se traduce en comas en cuando yo escribo mi oración es lo que diferencia a una explicativa de una especificativa. Yo puedo poner que se helaron en un paréntesis y no pasaría nada, porque yo lo que quiero decir es que todos los árboles son cerezos y esos árboles, aparte de ser cerezos, también se helaron, ¿OK? Ahora, si yo quisiera expresar que los árboles que se helaron solamente los que se helaron son cerezos, yo tendría que quitar las comas para hacer que ese que se helaron sea modificador directo de los árboles, ¿OK? Bien. La principal es esta. La diferencia prosódica es la principal que me va a ayudar a mí a determinar cuál es especificativa y cuál es explicativa. ¿OK? Ahora vamos a ver otras diferencias. Bien. Diferencias sintácticas y semánticas de las especificativas y las explicativas. Bien. Las especificativas tienden a tener como antecedente un núcleo del sintagma nominal. Mientras que las explicativas, el antecedente es todo el grupo nominal que está antes que ellas, ¿OK? Ahora, si mi antecedente solo tiene una referencia única, debería ser un relativo explicativo. ¿A qué voy con todo esto? Por ejemplo, si yo nada más tengo que mi antecedente es solamente una cosa y no se puede malinterpretar como que hay 2 de estas, yo debería hacer a fuerzas mi oración como explicativa, ¿OK? ¿Cómo puedo poner más gráfico esto? Por ejemplo, si yo tengo la descripción, por ejemplo, del oficio de mi papá, como en mi padre que es doctor, trabaja en la clínica alemana. En este caso, si yo quiero hacer esta oración especificativa, yo voy a entender que tengo 2 papás y que solamente uno es un doctor que trabaja en la clínica alemana. Por eso estoy especificando cuál de mis 2 papás es de quien estoy hablando en la oración, ¿OK? Por esto es que yo les comentaba que el antecedente, si es solamente único, debería ser relativo explicativo. Debería ser mi padre, que es doctor, trabaja en la clínica alemana. Ahora, esa es la diferencia, porque aquí en la especificativa estoy diciendo que todo el núcleo del sintagma estoy modificando, en este caso, mi padre, padre. Yo estoy modificando al padre y, en este caso, solamente estoy refiriéndome al padre que es doctor, ¿OK? En cambio, la explicativa yo estoy modificando a todo, mi padre. En este caso, yo estoy diciendo que solamente mi padre, tengo solamente uno y ese uno es doctor. Ahora, otra cosa que caracteriza las especificativas es que permiten que haya un antecedente no expreso. O también pueden tener incluso un antecedente expreso. No hay problema. Por ejemplo, yo puedo decir, los que estudian francés se irán a Francia. En este caso, yo no estoy poniendo aquí cuál es mi antecedente expreso. Que en este caso podríamos entender que es los estudiantes que estudian francés se irán a Francia. ¿OK? Porque suena cacofónico, no pongo estudiante, solamente pongo los que estudian francés. Pero, en las explicativas, yo, a fuerzas, necesito tener un antecedente expreso. Porque si no, ¿a quién modifico? Por eso dice que el antecedente necesita a todo el grupo nominal precedente. En este caso, yo no puedo decir, los que estudian francés se irán a Francia. Porque no se entiende y no se ve bien. No es gramatical. Entonces, esa es una diferencia entre las especificativas y las explicativas. Especificativas pueden tener el antecedente no expreso o expreso. Pero las explicativas solamente lo pueden tener expreso. Otra característica es que las especificativas pueden tener el verbo en diferentes formas. Pueden tenerlo en infinitivo, como él encuentra muchas cosas que hacer. En indicativo, como me he comprado un apartamento que tiene vistas al mar. En este caso, el antecedente tiene que ser un objeto conocido por el hablante. Y en subjuntivo, como en busco un piso que tenga vistas al mar. En este caso, este tiempo se utiliza mucho cuando el antecedente no es algo conocido. Por ejemplo, en este caso, nadie sabe cuál va a ser el piso. Es desconocido, por eso es subjuntivo. Pero, ¿qué pasa con las explicativas? Las explicativas solo pueden tener el verbo en un tiempo que es indicativo. No lo pueden tener en infinitivo. No lo pueden tener en subjuntivo. Solo lo pueden tener en indicativo como el capital condecoró a los soldados que acudieron en su ayuda. En este caso, yo estoy diciendo que todos los soldados acudieron en su ayuda. No solamente unos, sino todos. Bien. Otra diferencia con las especificativas y con las explicativas. Bien. Otra diferencia sintáctica es que las especificativas no pueden tener de antecedente un pronombre personal. ¿Ok? Solamente pueden tener, si acaso, un nombre propio cuando tienen artículo. ¿Ok? En este caso, podemos encontrar un ejemplo en la España que conocieron nuestros abuelos. Tiene poco que ver con la España actual. Ahora, ¿qué pasa con las explicativas? Las explicativas pueden tener de antecedente un pronombre personal o un nombre propio. En este caso, Carlos, a quien conociste ayer, es profesor. Y yo puedo decir incluso, quédatelo tú. Aquí tenemos un pronombre personal. Que lo sabrás apreciar mejor. Yo no podría hacer esto con las especificativas. ¿Por qué? Porque solamente hay un Carlos. Y acuérdense, solamente puedo utilizar explicativas cuando me refiero a un solo antecedente único. Que no hay otros como él en el mundo. ¿Ok? Entonces, por eso se aplica esta regla. Excepto que sí podemos decir, por ejemplo, que yo tengo un antecedente que tiene nombre propio, pero tengo un artículo. ¿Ok? Bien. Otra diferencia entre las especificativas de las explicativas es que en las especificativas se tiende a rechazar la acumulación. Si se refieren al mismo antecedente y si no están coordinadas. Por ejemplo, es raro que alguien diga, el libro que leí que nadie había leído me encantó. Se puede encontrar en el discurso que no es tan cuidado, pero en el discurso escrito es muy raro encontrar esto. Y por lo tanto se rechaza. Ahora, ¿qué pasa con las explicativas? En este caso, en las explicativas, yo sí puedo acumular más de una oración subordinada de relativo que sea explicativa. En este caso se le conoce como explicativas de sucesión. ¿Ok? ¿Ok? El libro que parecía insignificante, que nadie había leído, me encantó. ¿Ok? En este caso yo sí estoy acumulando más descripciones para el libro, pero estoy utilizando comas para separarlas. Y se utiliza mucho como énfasis cuando yo quiero recalcar mucho mi antecedente. ¿Ok? Ahora, las últimas diferencias sintácticas de las especificativas y las explicativas. Bien, las especificativas no pueden tener de antecedente una oración. ¿Ok? Las explicativas sí pueden tener de antecedente una oración. Y pueden utilizar, por ejemplo, nexos como qué, lo cual, lo que o cómo. Por ejemplo, le gusta la casa, lo cual es sorprendente. Eso sí puede suceder en una explicativa. Otra diferencia es que las especificativas admiten cuál y quién solamente si tienen preposición. Por ejemplo, el auto contra el cual chocó fue pérdida total. Pero las explicativas sí pueden admitir cuál y quién tengan o no tengan preposición. Por ejemplo, Roberto, quien siempre tuvo talento para la pintura, presentó su primera exposición. ¿Ok? En este caso, esa es la diferencia entre las explicativas y las especificativas. Un dato curioso de las explicativas es que en México tendemos a utilizar la locución mismo que, en lugar de utilizar el cual. Por ejemplo, no es muy raro encontrar en las noticias ver qué pusieron. Encontraron el auto mismo que se usó en los crímenes. Este mismo que lo podríamos sustituir con el cual encontraron el auto, el cual se usó en los crímenes, como se utilizaría en el resto del mundo hispánico. Pero en nuestro caso, en México, utilizamos mismo que. Ahora, la RAE desaconseja este uso. Entonces, debemos de tratar de eliminarlo de nuestra, de cierta manera, habla o escritura cuidada. Pero no porque nosotros lo tratemos de eliminar, va a significar que no lo encontremos en el discurso de otras personas. Y, por lo tanto, también va a ser interesante analizar estos casos. Bien. Y con estas últimas diferencias, terminamos el tema de las diferencias entre especificativas y explicativas. En resumen, podríamos decir que las especificativas restringen o delimitan, mientras que las explicativas añaden información extra que puede ser interpretada como una cualidad. En las especificativas, si se excluyen, se va a alterar el mensaje. En las explicativas, no se altera el mensaje. Especificativas, no hay pausa o una coma entre antecedente y cláusula. Es decir, entre la primera proposición y la segunda proposición. Y en las explicativas, sí hay pausa. Es decir, una coma entre su antecedente y la cláusula. La primera proposición de la segunda proposición. En las especificativas, hay un antecedente restringido. Y en las explicativas, hay un antecedente único. Y en las especificativas, puedo tener el antecedente no expreso. Y en las explicativas, solo puedo tener antecedente expreso. Entonces, tomando en cuenta estas diferencias, pueden hacer su cuadro comparativo. Y pueden empezar a ver qué más diferencias encontramos en este tipo de oraciones. Recuerden, es importante saber las diferencias para que yo pueda hacer mi análisis sintáctico de la mejor manera posible. Bien, y con esto nos despedimos. Espero puedan hacer su cuadro comparativo. Y nos vemos el siguiente jueves, 11 de febrero, para sus exposiciones. Hasta luego.